La Universidad Politécnica de Valencia y la empresa GIAR han firmado un convenio de colaboración. El objetivo es que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica aprendan a utilizar su plataforma de localización e incluso puedan colaborar en su actualización. Para ello tendrán a su disposición prácticas en empresa y talleres de formación gratuitos. Primero vamos a tener un plan de formación para que los alumnos empapen del modelo de datos que utilizan en la empresa para todo el desarrollo de aplicaciones y actualización cartográfica. Una vez superada esa fase de formación gratuita, hay una segunda fase donde el alumno será un actor principal dentro de todo lo que supone la actualización cartográfica y la intervención directa en la puesta en marcha de aplicaciones. Aplicaciones de una gran multinacional como es la empresagía. Creo que es importante ofrecer esto a los estudiantes para que se sientan más seguros en el mercado laboral y también para que vean que la empresa privada tampoco es tan compleja como pueden esperar ellos. Entonces ese es el principal objetivo, introducir al estudiante en la empresa privada y que puedan interactuar con esta plataforma de localización de GEAR. GEAR es una empresa referente en productos y servicios de localización y movilidad a nivel mundial, con 7.500 trabajadores en todo el mundo. Su plataforma es utilizada por más de 100 millones de usuarios alrededor del mundo, a través de empresas como Garmin, Microsoft, Amazon o Facebook. Además, el navegador, de 4 de cada 5 automóviles, cuenta con la tecnología de GEAR. La aplicación GEAR We Go es gratuita y puede utilizarse offline. Todo está integrado, es decir, el autobús, el tren, el metro, el tranvía, todo está integrado en una sola aplicación, también modo pedestrian, modo peatón. Si estás en fallas también puedes saber incluso los movimientos, el flujo de gente que está teniendo las fallas porque esa información va a ir a la nube y tú vas a poder interactuar con esa información a partir del Big Data. Y obviamente el tráfico, porque al final también GEAR lo que hace es dar soluciones al tráfico, al coche autónomo que ya todo el mundo habla, casi está ahí, y estamos trabajando ahora también bastante en el coche autónomo porque es el futuro. La firma de este convenio entre la UPV y GEAR permitirá hacer llegar a los ayuntamientos la plataforma gratuita de localización y la posibilidad de contratación de becarios para prácticas en empresa en los mismos. Además, les permitirá conocer el funcionamiento del vehículo dotado de tecnología LIDAR, que forma parte de su flota de vehículos en España, para mantener actualizada la plataforma de localización.